A 40 años del restablecimiento del sistema democrático es una buena oportunidad para reflexionar acerca de cuál ha sido la evolución de nuestra institución durante ese lapso. Es que cuando me incorporé a la Procuración General como Secretario Letrado a mediados de 1987, recuerdo que estaba en plena discusión cuál debía ser la inserción institucional del Ministerio Público Fiscal. Si éste debía ser organizado como parte integrante del Poder Judicial o como una rama más del Poder Administrador. Y había varios proyectos que entonces estaban en discusión, en disputa. No se llegó a ninguna concreción sobre el punto y así llegamos a la Reforma Constitucional de 1994 donde la solución del artículo 120 fue superadora al establecer al Ministerio Público como un organismo independiente del resto de los poderes del Estado. y donde nos toca a cada uno de sus integrantes la defensa fundamental de su rol de su rol constitucional la defensa de su independencia y de la autonomía de los fiscales en el ejercicio de su función que en última instancia no hace más que defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Gracias.